Música ¡Estenidia! 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 Hay una luchada para dar la solución a los problemas. Exigimos que se presente ¡ELCEDE! ¡Estenidia! 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 La regra reprimida del pueblo, renuncia, renuncia. Vamos el chingado, ese es el dinero que le pertenece a los trabajadores, que dejen de robárselo. ¡El destino afuera! ¡No le dan a los policías, les den esta corte, este mugrero, que lo dan para que se puedan proteger! ¡Miren cómo renuncia está todo esto! ¡Ehuacán, ya no es otro el otro! ¡Ehuacán es una ciudad y por lo tanto, escuchemos a las autoridades que renuncen, porque obviamente no pueden ellos gobernar en una ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad está llena de delincuencia, brujan a ciertos violaciones en diferentes estados. Y la policía está cuidando a los trabajadores, y la policía lo manda a los que están cuidando a los trabajadores. A este acosador que está aquí en frente de los atos, que está celebrando y detener. ¡Acózalo de los! Este es un tortillata, este es un matito delincente, que son las noches de muertos y cobras. Este es un ratero. ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, 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 muera! ¡Vamos a dejar de empujar, policía! ¡A ver! ¡Vamos a dejar de empujar! ¡Que Marco Polino ve la cara! ¡Que Marco Polino ve! ¡Vamos a dejar de correr estos públicos, municipados! ¡Fuega el cívico! 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 ¡Fuega el cív ¡Repesores! 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 ¡No le ayude! ¡Somos compañeros! ¡Policidad! ¡Somos compañeros y, al final de cuentas, estamos comprobados con la misma negocia! ¿Alguien de mañana también me está naciendo, por favor? ¡Ajú, con la palabra! ¡Represores, represores, represores! ¡Represores, represores, represores! ¡Represores, represores! ¡Puede el mal gobierno! ¡Puede el mal gobierno! ¡Puede el mal gobierno! ¡Vamos! 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 ¡Fue la vecina! 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 Justo cuando trataban de inaugurar una obra en el provis de El Rosario, trabajadores sindicalizados protestan, mientras que en este momento buscan permanecer, o buscan guardar el orden, en esta parte elementos policíacos se encuentran realizando un operativo de detención para poder realizar las acciones correspondientes de las protestas, pese a decretos internacionales donde indican que los elementos policíacos no pueden asistir a contender manifestaciones armadas. ¡Fue la vecina! ¡Fue la vecina! Así buscan frenar las protestas en esta zona de Tehuacán. El objetivo principal de la protesta, se da luego de que aseguran este grupo de trabajadores sindicalizados, no han sido escuchados desde hace por lo menos 3 años y 8 meses de esta administración. buscan que se les atienda a la brevedad. Y decir, buscan contender esta situación de protestas, elementos policíacos armados, le decía, violando cualquier decreto internacional, para la producción de armas y este tipo de situaciones. En las imágenes, Francisco Antonio Castro, informativo cincuenta. Noticias Recuerden, lo que me viene a hacer la noticia, ya lo veo. Regalos Canal 50 Tehuacán ¡Suscríbete!